Buenos días amigos y bienvenidos al día 10 de Natividad Natividad, Natividad, dulce Natidad Me está costando mucho trabajo despertarme amigos Digo, supongo que tiene que ver con que se acumulan las horas de sueño que no tengo esta semana Cuando me desvelo editando Pero igual esto no puede seguir pasando Necesito encontrar un balance Se me hizo tarde, se me hizo tarde Hablé como el pájaro loco, ¿no? Bueno, vamos a tomar una pequeña pausa de edición Para lavarnos la cara Ponernos unos pants E irnos a hacer velozmente una prueba de COVID Sí amigos, mi break de edición es literalmente para que me metan un palo por la nariz Pero es que se acerca la pijamada que organiza mi mamá Y básicamente obligue a todo el mundo a hacerse una prueba Porque mi mamá viajó, porque Simón va a viajar Y bueno, se me hace súper injusto pedirle a todo el mundo que se haga pruebas Y yo no hacerme una Aprovechando que estamos aquí, voy a responder algunas de sus dudas frecuentes Este es el perfumito que uso con el que todo el mundo me dice que huele a Navidad Es un body spray de Lush que hicieron el año pasado Este año ya no lo sacaron, creo que sacaron nada más el gel de ducha Ojalá lo saquen el próximo año Pero yo creo que me va a durar muchas Navidades Porque solo lo uso un mes al año Y tengo estos otros que literal me compré como en el 2016 Que son como una versión navideña de perfumitos de Victoria's Secret Y este huele a menta Pero sin duda este es mi favor para estas fechas Y los zapabocas, que también he visto que me han preguntado mucho Los compré en Mercado Libre Literal solo tienen que buscar como KN95 navideños Hay sin válvula y hay con válvula Dicen que es mejor sin válvula Ahora vuelvo los gatos ¿Qué es este sol? Estoy empezando a confirmar que mi casa es el punto más frío de la Ciudad de México ¿Lista? Lista, ok Voy del otro lado Tú me indicas cuándo Ya Ok, voy adentro Ya tengo mis trucos para que no me vayas Y eso fue todo De regreso a la edición Hola mis bebés hermosos Ya regresé ¿Vieron? Fue muy veloz Sí, me extrañaste Oigan, pero fuera de broma Sí tengo tips para que no duelan tanto las pruebas de COVID Antes de que te metan el palito, exhala Y cuando ya lo vayan a meter Empieza a inhalar Y no dejes de inhalar Hasta que lo saquen No sé por qué funciona Pero funciona Lo he probado más de una vez Lo he compartido Se ha probado por otras personas Así que ya saben Si tienen prueba de COVID Hagan ese truco Literal como que abre el paso O sea, no sientes que te está raspando nada Solo como que algo está pasando por ahí Es incómodo, pero no doloroso ¿Podrán los gatos comer mandarina? A ver Es verdad A ustedes no les gustan los cítricos Lo siento ¿Estoy desayunando a las 4 de la tarde? Ajá Guau, qué hambre tenía Pero oigan, estaba pensando que podríamos intentar hacer algo con mi pelo el día de hoy Siento que no conocemos el verdadero potencial de este corte ¿Será que me puedo hacer ondas o es muy pequeño? Ese fue un golpe muy terrorífico Un bacteria de nube Oye, no Nada más, solo quería saludarte Estamos pasando a nuestro perro Bye Ok, no estoy muy segura de qué estoy haciendo Bueno Ehm Éramos mejorando Bueno, amigos Vamos a ir a cenar a casa de Dani y Pablo Pero cuando regresemos Quiero empezar a Descifrar Cómo voy a envolver el regalo de Simón Porque ahora sí estamos muy, muy cerca que llegue, amigos Y tenemos que estar muy preparados con su regalo Oh my God, qué emoción Nelly Nelly Hola, chavito Amiga, qué cochina que te vas a mudar Daniela está bota loca con los memes ¿Con qué memes? Con unos memes, varios, como con 20 O sea, en general con memes Amiga, ¿cómo me reí con el meme que compartiste hoy en Facebook? ¿Ves? Ella sí me dice memes ¿Cuál? Cuando tú no me interesa delante del chico que te gusta Órale, cámara A mí me encantó Amiga, sí, ya se lo la cámara Amigos, cómo me reí Amiga, tú deberías hacer una página de memes, ¿no crees? Una curadora de memes O sea, como que elige tus favoritos Y pon memes de Dani y comparte estos favoritos Güey, pero es que no sabes cómo me reí Amigos, díganle a Dani que no se mude Somos tan felices ahora No puedes continuar con tu vida No puedes ser un adulto y comprar un departamento Amigos, ¿dirían que siempre cenamos lo mismo? Sí Dani soñó que Justin Bieber y Shawn Mendes Estaban enamorados de ella Y se peleaban por ella, básicamente No había conflicto entre ellos Pero era más como una información de ambas partes hacia mí Yo andaba con Justin Bieber Y él me quería mucho Su mamá me amaba Y entonces me daba un beso a él Y Shawn Mendes me veía así Y estaba súper furioso Porque yo estaba con Justin Y en eso me decía como que Güey, ¿por qué no estás conmigo? Y yo, güey, lo haces que tú también me gustas Pero pues llegó el primero, no sé qué Y él me decía No, güey, pero se le mojaban sus ojitos Fue bizarro Porque no es como de esas personas que sí te gustan Como mi sueño de Nick Jonas Que me interrumpiste hace un momento Es que quería que lo contara en cámara O sea, él realmente sí me desperté enojada Pero porque sí me gusta, ¿sabes? Soñé que Nick y Priyanka estaban teniendo un súper problema Porque ella como que ni lo pelaba No lo quería, no lo frecuentaba Ella estaba trabajando muchísimo Y yo era amiga como de los dos Pero me empecé a unir más a Nick Porque ella estaba haciendo una película De que le hablaba por teléfono Y ella, sí, me tengo que ir a grabar Y él así lloraba Entonces yo empezaba a ser su amiga Y de repente empezamos a hacer algo más Pero no algo más tal cual, ¿sabes? O sea, no empezamos una relación Solo se tiraban el pedo Pues sí, como que él cambió su actitud hacia mí Ya no era nada más su amiga Como que sí había algo romántico ahí Y en eso llegó Priyanka de su filmación Y güey, así que el güey casi, casi que me empujó Y fue como que, mi amor Te extrañé tanto Y güey, genuinamente se me rompió el corazón O sea, desperté y estaba triste, güey Tan es así, amiga Que un día Leo se quedó a dormir conmigo Y soñé algo feo Y me desperté y le dije Güey, ¿no sabes mi sueño enojada? Y me dijo, Priyanka De que ya sabía que me causó un gran conflicto Mi sueño enojado Oye, dime algo ¿Tú nunca has soñado que eres novio de una celebridad? ¿O que te tirara el pedo? Güey, no Sí, una vez soñé que tenía sexo con Ninel Conde Pero, pero así novios, no Y siento que ese es un rush distinto en un sueño Debe ser interesante Cuéntanos el sueño de Ninel Conde, por favor Hay que decir que tengo todo mi sexo Fue un corte de mi mamá De la casa en la que teníamos ¿Cuántos años tenías? Trece, catorce Guau, güey No sabía que tu crush era Ninel Conde Sí, como catorce No, no era O sea, realmente solo creo que Se apareció Se apareció en mi sueño Y era muy guapa Y me tiraba la onda Y yo decía, bueno, pues sí, está guapa Hola, mis gaturros hermosos Sí, sí Bueno, amigos, vamos a recuperar un poco La sección de Nat Campos Art Solo por esta ocasión Para hacer nuestro propio papel Para envolver el regalo de Simón Y cuando digo hacer nuestro propio papel Quiero decidir decorar este Porque no crean que sea hacer papel Tengo esta idea de hacer una especie de sello Como para crear el patrón del papel Y sé que uno puede hacer sellos con papas Pero pues no tengo papas Lo que sí tengo Es foamy ¿Servirá? No lo sé ¿Fracasaremos? Tal vez Mi idea es hacer el diseño que quiero Que básicamente es el ojo que Simón usa en todo Que de hecho podría calcar de su libro Una vez más se nos hace evidente Porque yo no tengo un canal de manualidades Creo que tengo una mejor idea Le voy a tomar una foto Subirle al brillo Y calcarlo desde aquí Oh my god No seré talentosa Pero soy recursiva Guau Hice el peor trabajo de calca que he visto A lo mejor sí es algo que ya sea circular Ok Mucho más decente Chance abusé con el negro Pero creo que de aquí podemos partir a hacer algo bien Vamos a recortarlo Y voy a intentar Cortar el interior Ahora voy a usar este Para hacer un montón de versiones del mismo ojo Y apilarlas para darles volumen Y ahora voy a pegar esto Una especie como de basecita Este es mi sello amigos Antes que nada Vamos a ver si funciona No sé qué hacer No sé si seguir o no A ver Vamos a hacer un segundo intento Creo que cada vez sale peor Voy a intentar hacer dos seguidos A ver si así se ve mejor Uno Dos Por supuesto que no Dicen que la tercera es la vencida Sin embargo estoy aquí yo en la cuarta Forzándola muchísimo No ¿Cómo voy a tener que esperar la mañana y comprar una papa? Maldición Bueno Eso fue un fracaso Mientras esto esté listo antes de la llegada de Simón Todo está bien Aunque tienen que admitir Que era una muy linda idea Y si mi sello hubiera funcionado O incluso si hubiera tenido una papa Se hubiera visto fenomenal Mañana lo intentamos Lo bueno es que mañana Simón tiene un día muy ocupado Entonces probablemente no vea este vlog Así que no le digan mi idea amigos Pues estoy terminando de editar el video Y son las 6 de la mañana No estoy segura si estoy regulando muy bien mis horarios Pero bueno amigos Me iré a dormir Que mañana es un día extra especial Y con mañana quiero decir como en dos horas Los amo con todo mi corazón amigos Les mando un beso Y nos vemos mañana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!